Actualmente, el mundo está enfocado en superar la batalla contra la pandemia COVID-19. Entre las medidas de prevención más populares están el lavado de manos, la única que garantiza la eliminación de los gérmenes. Sin embargo, hay lugares en los que el agua no es accesible para todo el mundo. Tal es el caso de Venezuela. Por ello, una empresa de esta nación hizo alianza con dos empresas de Puerto Rico para producir gel antiséptico y así disminuir las probabilidades de contraer el coronavirus. Veamos. Puerto Rico y Venezuela tienen la mente en un mismo objetivo, la producción solidaria de alcohol para luchar contra el COVID-19, la pandemia que no distingue entre colores, razas o clases sociales. Las destilerías puertorriqueñas Bacardí y Cerrallés y Santa Teresa de Venezuela decidieron destinar una parte importante del alcohol que hasta ahora se usaba en la producción de ron a la fabricación de gel desinfectante, antisépticos o al envasado de alcohol de graduación aprobada para su uso sanitario. Bacardí y Cerrallés se dieron la mano para producir y distribuir alcohol o etanol en hospitales, hospicios y centros geriátricos, con el propósito de que los usuarios desinfecten superficies que hayan sido contaminadas con cualquier microorganismo que contenga el virus ante la escasez del producto en Puerto Rico. Además, las donaciones servirán para producir y convertir el químico en gel desinfectante como sustituto del lavado de manos con agua y jabón para minimizar la transmisión del coronavirus. Por su parte, la destilería venezolana Santa Teresa, del 60% del alcohol que se destinaba a la producción de licor, ha pasado a ser usado para luchar contra el virus que tiene en vilo al mundo. Esta semana empezó a fabricar alcohol antiséptico para aliviar la escasez del desinfectante ante la creciente demanda de un país donde ni siquiera el suministro de agua llega a toda la población. Definitivamente, tres empresas que se unieron y dejaron de lado su competencia para ayudar a la población que se encuentra en crisis por el COVID-19.